¿Y qué haremos para la fiesta de revelación? Necesitamos una piñata. Me encanta que los padres de Ethan hayan tomado el control de la fiesta de revelación. No sé si les divierte hacerlo. Sé que una fiesta de revelación de género es algo muy estresante. Pero ellos saben ocultar su estrés muy bien. Tengo que ordenar lazos para las sillas. Son como cintas de regalo que van alrededor. Si no las ordeno ahora, no llegarán a tiempo. Estoy muy agradecida de contar con el apoyo de los padres de Ethan. No solo por lo que han hecho por mí, sino por lo que están haciendo por mi bebé. Especialmente cuando mi mamá no me ha dado apoyo. Y sabes, queremos todo lo que podamos para ayudarlos a hacer esta transición.